La campaña Papel Planeta visitó el Poli para concientizar a los estudiantes sobre el reciclaje y promover la participación en la construcción de un sueño. Ahora, ser un reciclador me convierte en un héroe, en un cazador de tesoros. Yo hago parte de la campaña Papel Planeta de Familia Institucional. La cultura de reciclaje lamentablemente en Colombia no existe y año tras año empresas papeleras y otro tipo de industrias tenemos que importar de otros países materiales reciclados porque acá no hay suficiente. ¿Qué hay personas que se benefician de esta actividad? La obra se llama Las aventuras de Green McLeaner y las canecas perdidas. La idea de este tipo de actividades es generar como un momento disruptivo que llame la atención a los universitarios. ¿Pero qué? ¿Será que yo puedo gritar de pánico? Claro, grita con confianza. ¡Oh, Green! ¡Auxilio! Con tan solo aportar y separar los materiales reciclables estamos contribuyendo a la construcción de una casa para una familia de recuperadores. Por eso la campaña Papel Planeta nos invita a que apoyemos este sueño. ¡Suscríbete a su vida! ¡Gracias!